Últimas noticias de Estados Unidos de América. China le responde a Biden. Patriotas. China dijo que sus relaciones con Estados Unidos deberían definirse por la coexistencia en lugar de la competencia, después de que el presidente Joe Biden hizo una excavación improvisada a su homólogo chino en el discurso del Estado de la Unión del Martes. Mis amigos, China siempre ha creído que las relaciones chino-estadounidenses no son un juego de suma cero en el que una parte gana a expensas de la otra, y que los respectivos éxitos de China y Estados Unidos son una oportunidad, en lugar de un desafío, para ambos. Dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning. El planeta puede adaptarse completamente a la prosperidad tanto de China como de Estados Unidos, dijo el miércoles en una conferencia de prensa regular en Beijing. Horas antes en Capitol Hill, Biden dijo que Estados Unidos estaba ahora en la posición más fuerte en décadas para competir con China. Antes de asumir el cargo, la historia era sobre cómo la República Popular China estaba aumentando su poder y Estados Unidos estaba fallando en el mundo, pero ya no. Y en esta otra noticia, ¿tú sabes por qué Clarence Thomas se negó a asistir al Estado de la Unión de Biden? El juez adjunto de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Clarence Thomas, no asistió al segundo discurso del Estado de la Unión del Presidente Joe Biden en una medida que era ampliamente esperada. Thomas, quien ahora es el miembro con más años de servicio en la Corte Suprema y el conservador de mayor rango, rara vez ha asistido a los discursos de los presidentes ante el Congreso en los últimos 20 años. Estuvo presente en el discurso de Barack Obama ante una sesión conjunta del Congreso en febrero de 2009, cuando el entonces presidente habló sobre el estado de la economía estadounidense y las medidas que se están tomando para enfrentar la crisis financiera, incluido el programa de alivio de activos en problemas Lona. El juez Thomas declaró ante los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Stetson en Gulfport, Florida, que no asistirá a ciertos eventos debido a que se ha vuelto demasiado partidista y es incómodo para él sentarse en esos lugares. Además, agregó que en los Estados Unidos hay muchas cosas que no se escuchan en la televisión y que la polarización política está afectando la vida cotidiana de las personas. ¿Y tú dime qué opinas? Un abrazo para todos y hasta una próxima oportunidad.